Ahí tenemos a Ana, 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 conmigo aquí. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo te ríe. ¿Te quieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción? Que todos los hombres me llamaron, y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes la culpa, es cierto que resulta de la desilusión. Un hombre, que tu alma no lo olvida, que te ayasta la vida, hacia la perdición. Perdóname, que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Con gastos y copas de pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Comprendo, no tienes una culpa, es cierto que resulta de la desilusión. De la desilusión, fue un hombre, que tu alma no lo olvida, que te arrastró a la vida, hacia la perdición. Perdóname, que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Ya todo ha terminado, y no hay nada que perder.